Para mí ser médico es estar entregado al servicio de la población, es decir a la población, aquí estoy presente, aquí estoy para suplir las necesidades, aquí estoy dando mi trabajo de corazón y ayudar a quien más lo necesite. Esas son las palabras de uno de los 36 jóvenes de la Facultad Regional Multidisciplinaria Faren Estelí, quienes con grandes sueños, aspiraciones y comprometidos con la sociedad culminan su carrera convirtiéndose en la primera generación de médicos de esta alma mater. Podrías imaginarte lo contentos que estamos de estar marcando y haciendo historia en la educación en el norte de nuestro país, ya que somos la primera generación de medicina de esta facultad y por lo tanto para nosotros es un orgullo decir somos la primera generación de la Faren y con ese orgullo vamos a ir a cada uno de los hospitales donde nos toque hacer nuestro internado y decir aquí está la Faren presente con buenas calificaciones, haciendo lo mejor para sacar la cara de la Faren adelante. Muy agradecida con Dios y nuestros padres, ya que esta grabación es un premio a nuestro esfuerzo, valentía y dedicación y hoy alegremente podemos decir que hemos llegado a la meta. Es un gran privilegio y honor ser de los primeros, ser de la primera generación se dice fácil, ser de la primera generación significa un gran logro para nosotros y realmente es un gran orgullo y yo digo que nos quedamos sin palabras para expresar todo lo que hemos sentido porque es un gran anhelo y una gran responsabilidad y un gran sueño que nosotros estamos cumpliendo hoy en día. Cada uno de estos jóvenes han enfrentado diferentes retos para poder convertirse en lo que más anhelaban y hoy poder decir soy médico. Entrábamos no sabiendo nada de medicina, nos hablaban de anatomía, nos hablaban de huesos y nosotros no conocíamos nada, entonces nuestro primer reto fue conocer de medicina. Posteriormente venían las áreas de desvelo, los turnos que realizábamos, pero pensábamos que no lo íbamos a lograr, amanecíamos días posturnos, nosotros cansados, a veces a clases, clases en la tarde, a veces creíamos que no lo íbamos a lograr, pero hoy aquí estamos. Hemos tenido que sacrificar mucho, muchos venimos de largo, muchos hemos dejado a nuestra familia por estar aquí. Personalmente yo digo que es salir de mi hogar, dejar a mi familia, dejar muchas cosas atrás y enfrentarme a algo nuevo, la medicina para todos.